El billete y el cerebro El envidia por doquiera he generado Dejó que los perros ladren sin saber lo que ha pasado Tengo mucho más, no olvido mis raíces En mis manos se marcan las cicatrices En los campos los veranos fueron largos Los inviernos tan amargos pero siempre le fui dando Los billetes son imanes pa' billetes Yo trabajo sin dejar nada a la suerte Nací pobre con hambre de adinerado Mi trabajo me ha costado ser el que ahora tome el mando Con la mente siempre activa y positivo Con esfuerzo cumplí firme mi objetivo Y los que un día me traían como encargado Con el paso de los años Se volvieron disempleados Los billetes son imanes pa' billetes Yo trabajo sin dejar nada a la suerte Nací pobre con hambre de adinerado Mi trabajo me ha costado ser el que ahora tome el mando Con la mente siempre activa y positivo Con esfuerzo cumplí firme mi objetivo Y los que un día me traían como encargado Con el paso de los años Se volvieron disempleados Un día, un día me traía como encargado Y los que un día me traían como encargado Gracias.